¿Qué es? Y tres recetas con Frangelico. Toma, número uno. Estoy profundamente enamorado de todo lo que pasa al pie de los Alpes en el norte de Italia. Tantas cosas ricas nos dio que nos dio el vermouth, nos dieron algunos aperitivos muy reconocidos e incluso un licor de avellanas que la rompe toda. Frangelico, que hace alusión, y ustedes lo pueden ver en la figura de esta botella, a los monjes que habitaban la zona. De hecho, la formita es como si uno estuviera cruzado de brazos e incluso tiene el pequeño detalle del cinturón con el que se ataban para poder tener la ropa pegada al cuerpo. La historia que llega a nuestros días, la que tal vez consideramos que es la que corresponde al nombre, es que era un fray angélico de nombre que vivía en Canale, en la zona norte de Italia, cerca del Piamonte, que tenía muchas recetas, entre ellas una muy interesante a base de avellanas salvajes tostadas del norte de Italia. Si uno mira la contraetiqueta de esta botella, hay varios insumos más que corresponden a la receta original. Entre ellas podemos mencionar que hay vainilla, que hay canela, que hay coriandro, que hay café como me sopla la productora. Y hay varias cositas más que componen este producto, que si uno lo cata, sabe directamente avellanas y algunas otras cositas más. Que de hecho lo vamos a hacer, porque si te queremos contar tres recetas, primero tenemos que saber a qué huele este hermoso licor italiano. Madre mía. Bueno, el color apenas es un colorante que está declarado en etiqueta, apenas sutil, que tal vez recuerda un poco a los frutos secos. En aroma es... Es avellana, pero huele como cálido, huele amable. Se sienten por ahí unas notas un poco más avainilladas, más especiadas. Si bien declara cáscaras de naranja azul, no, azul, cáscaras de naranja dulce, yo no siento la característica cítrica, pero evidentemente algo debe hacer en el bouquet aromático. A mí me hace recordar mucho el vasito de pasta del helado, que se ve que deben utilizar alguna esencia de avellanas o algo parecido para darle sabor. Incluso creo que utilizan almendras, que también tienen almendras este licor. En boca es dulce, suave, tiene solo 20 grados de alcohol, es alto para una bebida alcohólica, pero es bajo para los licores promedio. Es muy fácil de beber, es muy rico y es hermoso para el invierno. Si bien vamos a proponerles tres caminos, tres recetas para incorporar este tipo de licor a la coctelería, no hace falta que lo mezclemos con nada. Ya solito es riquísimo, así que va a ser una tarea bastante difícil darle el contexto ideal para mezclar a franjélico. La primera receta es absolutamente fácil, solo necesitas de dos insumos. Dos insumos tal vez un poco no económicos, porque vamos a usar un vino espumante seco y franjélico, que para nuestro bolsillo argentino no es del todo económico. Y vas a necesitar una copa de características tipo flauta, una copa tipo de espumante, que en este caso nosotros usamos un hermoso modelo que tienen nuestros amigos de Cristalería María Luján. Y solo vas a tener que incorporar los dos insumos. En este caso nosotros usamos un espumante argentino, que es método industrial, método Charmat, y a riesgo de pecar de herejes, tranquilamente este licor se bancaría muchísimo una instancia de vino espumante de método tradicional, para que sea de alguna forma con esas notitas mazapana, tostados, que se lleve bastante bien. Cristalería, tenés que tener la bebida fría y la vas a servir directamente, primero el espumante, no la servís por completo, simplemente hasta ahí. Y en este caso no vamos a usar medidor, lo vamos a hacer directo. Lo vamos a ir incorporando, el licor de avellanas, y acá pensá lo siguiente. La productora me dice, a mí me gusta, me encanta. Si lo querés un toque más dulce, le agregás más licor. Si querés la nota más de avellana, le agregás más licor. No es necesario que le pongas solamente un poquito. Esto es, de alguna manera, el pensamiento de endulzar un espumante seco con esa carga, esa nota que tiene la avellana. Con apenas sutileza, incorporás un poquitito, ya se me está haciendo agua la boca, el licor al espumante, y por supuesto que si lo tenés presentadito, como nosotros en este caso, servido con un trocito de chocolate, que en este caso es de nuestros amigos de Dos Objetos de Sabor, realmente es una experiencia magnífica. Peligroso, muy peligroso. Se lleva perfecta las burbujas con el frangélico, dulcecito, encima con la acidez del espumante, uff, no sé cuántos tomaría. Mejor no lo cuento. La segunda receta solamente tiene tres insumos y nada más que tres, pero tal vez no son del todo económicos. Necesitas un whisky y necesitas un bitter, que tal vez para la Argentina es difícil de conseguir. Nosotros el bitter vamos a usar el bitter Crespo, que elaboran en 878, que es un bar que nos encanta en Buenos Aires. Y en el caso del whisky vamos a utilizar la Orden del Libertador en esta versión de whisky que emulan a ser un whisky de características americanas. Te cuento, si no lo conoces, la Orden del Libertador es un whisky argentino, por eso te cuento esta situación de que emulan un estilo de whisky americano. Por eso llaman la palabra whisky y porque también tiene en sus maltas un 51% mínimo de maíz. La receta es sencilla. Tenés que tener un vaso de composición de donde vas a refrescar tus bebidas y un vaso de whisky donde lo vas a servir luego. Yo le voy a agregar un par de hielitos más y mientras agrego estos hielitos para refrescar bien refrescadito el cóctel el día de hoy, te cuento que estas recetas son recetas de la productora. Todas las tres que vamos a ver hoy son ideadas por la productora, yo no tuve nada que ver, simplemente estoy disfrutando de hacerlo. Vamos a usar whisky, dos onzas del que tengas en casa. En este caso nosotros usamos este hermoso whisky argentino. De frangelico vamos a aplicar la mitad de esa cantidad, es decir 30 centímetros cúbicos, porque no solo es bastante aromático sino que también le va a aportar una buena cantidad de azúcar y no queremos que sea del todo dulce. Y para equilibrar y tal vez sumar un poquito más de características de complejidad especiadas, unas gotitas de bitter. Sería como una especie de un mitad camino entre un Rusty Nail y un Old Fashion. Tranquilamente los dos caminos pueden andar muy bien. Refrescamos. Y no me olvida el colador. Lo tengo acá. Pero permiso, porque acá hay unas gotitas que no me gustan. Vasito de whisky ya listo, vamos a descartar el excedente de agua. Vamos a quitar un hielito. Venga acá, ahí está. Ahí va a estar perfecto. Y lo vamos a servir en nuestro hermoso vaso de whisky tipo reja. Y para decorarlo fuimos a buscar otro proyecto argentino, rosarino, de un paisano también de inicio croata, que es Arbanit y vamos a usar la versión, a ver si queda ahí, perfecto, divina. En este caso es la Marrock, aunque tranquilamente podría haber quedado perfecto con la versión de Avellanas. Pero bueno, ahí está. Era muy redundante, dice la productora y tiene razón. Pero antes, vamos a probar esta maravilla que tiene un color divino. Huele delicioso. Qué decirte, qué rico. Simplemente esto. Si no te animás a tomar whisky, entrale en este sentido porque te lo endulce y te lo deja delicioso. Salud. La tercera receta tiene que tener algunos insumos más. Hay que darse un poquito de mania e incluso... Es polémica. ¿Por qué es polémica, productora? Porque tiene un ingrediente polémico. ¿Cuál es ese ingrediente polémico? Leche condensada. Leche condensada. Nosotros no solemos usar ese tipo de brebajes en estas preparaciones. Pero hoy nos vamos a ir de ese sentido de no utilizarlo para meterlo en esta combinación que va a tener ronaniejo, frangélico, leche condensada y una infusión en este caso de rooibos. ¿Qué pasa si en casa no tenés rooibos, que es una infusión muy interesante, que tiene como notitas a cacao, tal vez a vainilladas que le sientan perfecta para la receta? Bueno, o podés ir bien por té negro, común y corriente, o bien café, pero trata de que no sea tipo expreso, que no tenga esa carga tan fuerte, que sea más bien filtrado, que sea un poco más suave en intensidad. Vamos a empezar la receta. Vas a necesitar una coctelera. Lleva 45 centímetros cúbicos, una onza y media de ronaniejo. Acá se acaba de terminar la de Botrán. A ver si podemos viajar al país de origen y poder buscar una nueva botellita. Tres cuartos de onza de frangélico. Bien, vamos a utilizar dos de la infusión de rooibos, que en este caso se siente el calorcito. La productora me dice, te lo dejo tibio, así te ayuda a disolver un poquito más la leche condensada y si va a ser necesario para poder mezclarla. Y esto, nada más que una cuchara. Yo estoy salivando de una manera poco ortodoxa, por así decirlo. Bien, vamos a dejarlo ahí. Le queda un poquito, pero no voy a ser tan burdo de comerlo. La productora me está haciendo que no, de atrás de la cámara. Ahora, lo hubiera hecho, pero la productora me dijo, no, no, nene, no. Nosotros pusimos acá ya hielo para ir ganando tiempo. Le vamos a poner algunos más. Y vamos a deshielar, por las dudas, que haya quedado algo. Perfecto. Deshielado. La coctelera en este caso. Vamos a servir esto. Y ahora sí hay que batir vigorosamente, porque hay que disolver esa leche condensada. Seguro no está. Va un poco más. Ahora sí. A ver. El color está lindo. Está muy pinto. Necesitas un vaso corto. Nosotros hemos elegido esta cristalería, porque nos parece que el trago servido hasta por acá puede andar perfecto. Y va a quedar muy elegante para esta receta. Vamos a ponerle varios hielitos. Le pusimos varios hielitos a esta hermosa cristalería. Nuestros amigos de Cristalería María Luján. Y lo vamos a servir. ¡Qué belleza! Un café con leche, dice la productora. Y sí, me parece que va ahí. Un café con leche para después de las 6 de la tarde cuando se va el sol. Para decorar, simplemente rayás cacao. No, cacao no. Chocolate semiamargo por sobre la superficie. Uy, mirá encima cómo levanta esa espumita. Bueno, hice un enchastre hermoso de cacao por todos lados. No importa. Se soluciona así de rápido. Y te queda esta belleza. Un postrecito muy peligroso. Metés la nariz y la avellana, el frangélico explota. Aún así, teniendo otros insumos. Lo que pasa es que todo lo que usamos potencia el sabor del frangélico. Tanto el rooibos como el ron, añejo. Realmente, si te gustan los tragos dulzones, postrecitos, probablemente este sea tu camino. Qué belleza que tenemos en la mesa. Tres recetas más que interesantes. Una que puede funcionar tranquilamente como postre, que es justamente un postrecito. En el caso de El Corazón Oxidado, clásico sabor de whisky con licor endulzado. Muy para después de la cena. Incluso tranquilo después, mirando una serie. Algo muy lindo. Y tal vez, si te gustan los cócteles dulces o endulzados un poquito, para antes de la comida, esta especie de kit royal, este royal del Piamonte, que le sienta de mil maravillas el combo de espumante con frangélico, que es una delicia. Espero que te animes a probarlo en casa, porque realmente vale la pena cada fucking centímetro cúbico de esta botella. No sé con cuál brindar, pero bueno, todavía no cenamos, así que voy a arrancar por acá, solo por esta vez. Nos vemos en el próximo video. Salud. Salud.